Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 19 de nuestra serie Planeta Jurásico Y hoy va a ser un episodio muy productivo y es que me voy a tener que ir otra vez dentro de muy poquito y estoy preparando muchos episodios Y pues estoy muy ocupado y tengo que darme la mayor prisa posible, así que lo tengo casi todo preparado Tengo que grabar dos episodios, así que en el siguiente no podré leer los comentarios Y bueno, en primer lugar pues he quitado el mod este que añade los movimientos porque hacía que no pudiese ver mi armadura Aquí estuve haciendo una prueba con un estandarte, con una máscara porque lo tenía bugueado y me la tenía que quitar Otra, bueno, tengo aquí la lista antes de nada, vale, y también daros las gracias a todos los nuevos porque me dejasteis un comentario Y a todos los que dejasteis comentarios en el episodio anterior, que ahora más adelante os saludaré En primer lugar voy a coger los espaguetis y vamos a ver que es lo que se puede hacer ahora Vale, ahora meterlo en un horno más sencillo, es que tenía curiosidad por saber que es esto de los espaguetis Y parece que ya está a puntico de llegar a su fin Una vez los cocinemos, ya tenemos los espaguetis que llevamos preparando cuatro episodios si no me equivoco Como podéis ver tengo en el inventario prácticamente todo lo que voy a necesitar Oh, ¿sabéis lo que creo que es? No me lo puedo creer Vais, como esto sea lo que yo crea, lo que yo creo vais a flipar bastante No se puede encantar Bueno, con un libro sí que se puede encantar, no tendré por casualidad un breaking Así por, no sé, sabes, igual Como tenga vais a flipar porque vais a decir Madre mía, eso sí que está, ahí que ponía Un breaking, ya está, vale, pues nada Yunque y espaguetis No, sí, un breaking, ya está, ya está Mira, junto con el amuleto que tenemos de comer mucho más rápido Y junto a las patatas, esto va a ser Es que vais a flipar, ahora lo comprenderéis Bueno, a ver, párate porque igual me estoy motivando Y ni siquiera es para lo que sirve Yo es lo que tengo la idea, lo que tengo entendido para que sirve De lo poquito que he leído en la descripción que pone, vale Vamos a ver a que se me baje el hambre Y probamos Bueno, antes de nada estoy aquí centrado con los chocobos Los que están fuera son porque no los quiero Porque no me sirven Están por debajo de las estadísticas Y por fin tenemos dos machos Que antes no teníamos ninguno Este es muy malo, no llega ni siquiera a los 50 Y el papá sí que lo hace Así que este yo lo siento mucho Pero tú No te mereces estar aquí Vale, ahora lo sacaremos Que es que me he dejado todos los lazos dentro A ver, ¿cuál más ha crecido? ¿Cuál más es nuevo? Tú, tú eres nuevo Vamos a verte las estadísticas a ti también Esto ya lo he estado yo mirando Pero parece que van a su ritmo Así que fuera de cámaras Pues voy reproduciéndolos Y preparándolos Pero por ahora No me quiero entretener mucho Aunque sí voy a gastarme estos cuatro que tengo encima 21, 21 A ver, este es hembra Hembra y macho Vale, vamos a reproducir estos dos Y estos dos Tú Y Oye Ah, vale, vale, vale Fallo mío, fallo mío Chicos, que no están domesticados ninguno de los dos Vale, pues voy a necesitar Creo que no los tengo encima Y si no los tengo encima Voy a seguir con mis cosas Y me voy a olvidar de los chocobos por ahora Igualmente Voy a coger todo esto Los que ya estén crecidos Y vamos a ver a ver si hay suerte Y puedo domesticarlos con tan poquitos Que lo dudo Pero bueno Podemos intentarlo Vamos a plantarlo rápido Que no me quiero entretener Ahí está, vale Y ahora Vamos a ver Si con solo nueve Pudiésemos domesticar Oye, tú no eres, ¿no? No Me he gastado uno En el que no era Tú, lo siento mucho Pero Te vas a ir al cielo A ver Chica Cómete un poquito Toma No, estos no son Tú Vale Pues a la primera Y tú Vamos Perfecto Me acuerdo de uno que se nos comió como 40 Y estos solo se han comido 3 Y ahora tú y tú Os reproducís Me dais otro huevo Y este mientras tanto lo ponemos ahí Y este por ahí Y cuando volvamos dentro un ratito Tendremos dos huevos Que ojalá salgan Un poquito mejores Vale Ahora vamos corriendo No sé por qué no me baja el hambre Pero estoy deseando probar eso Y vamos a tirar todo esto por aquí Que no me quiero parar a ordenarlo Ostras, que susto, me he pegado ¿Y eso qué es? Vale Y vamos a venir corriendo Porque lo segundo es el huevo Bueno Uy, lo primero era esto Y se me ha olvidado Bueno, bueno A ver, a ver Lo primero Vamos a ponernos a aprender Sobre dragones de fuego ¿Y por qué de dragones? Pues porque son los Eh, los que tenemos son de fuego Vale, vamos a intentar A ver si podemos a FireDragonX Los tenemos que aprender Y me interesa También aprender Sobre un bicho Que se llama Stimphalian Así que a ver si lo vamos a A ver si lo encontramos por aquí Porque lo voy a necesitar A ver si hay suerte Voy a cambiar unas cuantas cosillas Pero no No tiene pinta, ¿verdad? De que lo vaya a encontrar Pixies, Troll Nada Igualmente creo que tenemos Suficientes manuscritos Para aprenderlo Casi todo, eh El problema es que no me la quiero jugar Porque estoy viendo Ampiteres No, Stimphalian Bueno, vamos a ver Eso tiene pinta de ser algo raro La serpiente marina Me mató una Así que también lo voy a aprender Y fuerza de los dragones ¿Por qué no? Sirena También Yo que sé Tenemos 27 Eh Dragones tameados Que lo vamos a necesitar también Es que están Zimphalian birds Yeah Eso es lo que vamos a necesitar Por ahora Los manuscritos los vamos a dejar por ahí Y hay muchísimo que leer Pero nos vamos a centrar En lo que yo quiero Que serían Estos pajarracos de aquí Tengo que encontrarlos Así que voy a echar un vistazo Y ahora os resumo Vale Básicamente son muy peligrosos Como todos los animales del temado Pero vamos Que como nos encontremos uno Le destrozamos Me interesa la pluma Y aparece en bioma pantanoso Habría que buscarlo Vale Así que ahora luego miraré en el mapa A ver si encontramos alguno Y voy a echar yo un vistazo Fuera de cámara Porque no me puedo entretener mucho Y otra cosita Que quiero leer Sería Disculpadme Fire dragon eggs Tenemos el verde Y voy a leer A ver como consigo A ver como consigo Hacer que crezcan Vale Vale Perfecto Ya sé como se hace He leído un poquito Y básicamente Para hacer crecer el huevo Se supone que necesitamos Madera Un mechero Vale Para prender fuego Esperemos que no me salga la casa ardiendo Porque lo quiero hacer dentro Para que no se me escape Lo voy a hacer Por aquí Y resulta Que Uy Que rápido He picado esto Vale Resulta Que el explorador Que escribió el diario Este que estamos leyendo Puso Muchas netherrack Uno de madera Y el huevo Lo puso Ahí Y prendió fuego Vale Tiene toda la pinta Porque se está moviendo Ahí estaría Y se me quema la madera Increíble Bueno Pues nada Esperemos que crezca Voy a No Voy a Sí Mira Voy a construir todo esto aquí Para cuando vuelva a tapar el agujero Que no tenga que ir a un cofre No Se me ha apagado el cacharro este Y entonces yo ¿Qué leches hago ahora? Pues no es así Pues voy a echar otro vistazo Ok Vamos a probar algo nuevo Que sería ponerlo ahí Poner el dragón encima Para que se queme Nos dejamos de tonterías De madera ni de nada Ala Aparcado Y diréis ¿Para qué era esto? Pues para esto Por si me iba Lo volví a colocar Y no tenía que ir a por un cofre Y ese bloque Para cuando quite el resto Vale Pues lo voy a dejar por ahí Suelto Eso era Lo primero que quería hacer Que sería el huevo Y luego está La parte de las etiquetas Y es que me vais a perdonar Pero no he tenido tiempo Para ordenarlo todo Así que pues mirad Cómo tengo la mochila Del episodio anterior Vale Tengo esto He hecho un lío Pero lo que a mí me interesa Es la etiqueta Que es muy importante Que lo metamos aquí Y ahora saquemos Unas cuantas No sé si eran tres Creo que sí Y vamos a ir al yunque A nombrarlos Con los nombres De hace bastante Hace bastantes episodios Que dije que Que eligierais los nombres Y uno de ellos Sería para el hipogrifo Que se llamara Dante Creo que me lo pidió Infeccionart Luego Uno de los chocobos Era Elena Nito Elena Nito Y el otro Pues era Charlie Que dijo Quiero mi nombre Y pues ya está Así que Charlie en el caballo Ahí está Vale ¿Qué pasa? Pues que los Los chocobos Quizás se lo ponga Al papá Que es el que más tiempo Lleva domesticado Que es ese de ahí A ver Vamos a echar un vistazo Vamos a ¡No! ¿Quién le ha dado? ¿Cómo? O sea es Venga para acá Toma Vale Me he dado cuenta De que también Tengo hambre ya Vale Vamos a ver Que este era Sí, este era el principal Así que Bueno Es que debería ser la mamá ¿Tú eres la mamá? Las mamás no van a morir Vale Porque son los principales Aunque creo que ya me la he cargado Bueno pues A la hija Se va a llamar Elena Nito De parte de Alara Elena Nito Ostras Pero entonces debería ser Elena Nita Va Da igual Ya está Da igual No pasa nada Dante al hipogrifo Y Charlie al caballo Así que Charlie por ahí Y Dante al hipogrifo Perfecto 20 episodios Para ponerle nombres A los caballos Que por fin hemos conseguido Etiqueta Los espaguetis Ya los tenemos Las pociones Ahora os lo explicaré Y las aves del tinker Vale Mirad Esto Esperemos que sea lo que creo Tiene como 100 bocados Y Es algo que podemos comer Muchísimo Y si encima Se puede reparar De alguna manera O sea Si yo lo pudiese Meter aquí No No se puede O sea Si pudiera volver a Recuperar los espaguetis De alguna manera Es que Estaría muy chetado Pero es más ¿Cómo? Creo que no se va a poder Porque es del tinker construct Pero estaría guay Básicamente Tenemos 100 bocados De espaguetis aquí Y ya está No tiene más misterio No se le puede hacer nada más Ah Con experiencia Con mending Uuuh Ojo eh Con mending Si que se puede reparar Y justo en el episodio Anterior Conseguimos una espada De diamante Con mending Que en un futuro Le podremos sacar El encantamiento Así que Perfecto Vale Pues los espaguetis Los vamos a guardar Bueno Simplemente con que no Nos los comamos enteros Y dejemos un poquito Y en verdad Es lo que yo soñé Nunca habéis pensado De niños Pensado por ejemplo Una tabla de chocolate Una tableta En la que le pegarais boca O si se regeneraba Pues eso vamos a hacer Con los espaguetis Vale En segundo lugar Las pociones Que las tenía Por aquí preparadas Y es que Todo esto que estoy haciendo O la gran mayoría De cosas Son preparándome Para el siguiente episodio ¿Y por qué? ¿Qué vamos a hacer En el siguiente episodio? Pues no los sabréis Hasta que no veáis El siguiente episodio A ver Simplemente pues Me voy a preparar Para algo muy épico Porque resulta Que el siguiente episodio Este no El siguiente No sé cuándo lo veréis Porque aún estoy programando Todos los vídeos Ya sabéis que voy a estar fuera Y tengo que preparar bastantes Pues Todos Los El siguiente episodio Será el último Durante un tiempo ¿Vale? No sé si Será una semana O así Que estaremos sin Sin la serie Así que pues Tiene que ser algo épico Y pues para eso Para lo que me estoy preparando Vale Mientras se hace eso Voy a ir Al Tinker Construct Y es que Voy a ir preparando Unas cuantas cosillas Que no vamos a hacer Otra herramienta Y vais a decir Madre mía Que pedazo de herramienta Pues sí Pero se me olvidaba Otra cosita Y sería esto de aquí Que lo tenemos que hacer Que ahora os explicaré Para qué es Sería Oro Y Soul Sand Vale Lo vamos a coger súper rápido Esto sí que no lo tenía preparado He preparado la máquina Que la tenía quitada Pero esto no Así que Siete, ocho y nueve Y Era Soul Sand ¿Verdad? No me digas que no tengo No, no Estás de broma Como no tengamos Pues lo voy a tener que dejar Para el siguiente episodio Vale Menos mal Que lo he puesto Donde no era Por si acaso Vamos a meterlo por aquí Que creo que es el último Que tenemos Correcto Soul Sand Sacamos un poquito Lo metemos por aquí Y nos llevamos uno Bueno, eso da igual No importa No me puedo parar a recogerlo Y a poner esto Y... ¿Dónde está el oro? Ay La que vamos a liar Que conste que tenía La gran mayoría del episodio Eh... Preparado Espero no estar Que no os estéis aburriendo mucho ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale Nos hemos quedado sin energía Vale Eso se arregla muy sencillo Se me había olvidado eso Vamos a tener que ir A esta máquina de aquí Y desconectarla Por el momento Esto se me está llenando Ya también Así que voy a aprovechar Para sacar unas cuantas Paritas de Blaze Ahí estaría Vale Eh... Esto de aquí Hay que quitarlo Y ahora luego lo traemos Que lo vamos a necesitar Tal que por aquí Tenemos también muchos muñequitos Que ya me llevaré En un futuro episodio Pero es que ya digo Que no me da tiempo ¿Vale? Lo tenía todo preparado Pero van surgiendo imprevistos Y pues no lo puedo No puedo pensar en Todo lo que puede pasar Así que vamos a ponerlo ahí Que consiga energía Que esto termine Y mientras tanto Pues supongo que ya se habrán Se habrán hecho las pociones raras Ahora habría que ponerle Si no me equivoco Era uno de polvo de Blaze Igualmente lo tengo aquí Uno de polvo de Blaze Y luego es uno de Glowstone Vale, pues vamos a ir corriendo Por la Glowstone Vamos a dejar por aquí ¿Qué era? ¿Qué tenía encima yo? Nada, ¿no? Nada Vale Pues vamos a ir corriendo Por la Glowstone Y me... Uy Un segundito porque Disculpadme chicos Que me acabo de hacer Un lío en la cabeza Vale, sí, 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 sí Ya está Mientras vamos a por la Glowstone También hay que meter las cosillas En el... En el... En el Onloader Tinker Aquí lo tenemos Y así lo agrandamos A 8 Y acabo de escuchar fuego Y tengo miedo Bueno, da igual Vamos a dejar eso por ahí Había otra cosita Que tenía que hacer Creo... Uff, es que se me olvidan De verdad Estoy intentando Estoy pensando en todo Lo que tengo que hacer hoy Que me voy a tener que tirar Todo el día preparando vídeos Y pues se me va la cabeza A otras cosillas Vale Pues mirad Vamos a meter por aquí Un poquito de Manilium Que se mezcle Y mientras tanto Mirad, bueno Ya sí, ya os lo puedo decir Tenía aquí puesto Tinker Vale, porque no quería Desvelar lo que iba a hacer Hasta que no avanzara el episodio Pero, pues como ya Se... Os lo tengo que decir Porque lo voy a hacer ya Pues... Voy a hacer una ballesta Vale, una ballesta Porque he estado mirando Los mejores materiales Y... Creo que se va a quedar Muy, muy chula Vamos a meter eso ahí Que no lo perdamos ¿Cómo se llamaba? Soul, ¿no? Sí Y vamos a sacar Yo que sé Vamos a sacar 4 Porque es que tampoco sé muy bien Cuántos voy a necesitar Y un poquito de madera Porque no sé si tengo por allí Hay que hacer Absolutamente Todos los moldes De todo Porque es que no tenemos Ninguno Tengo por aquí De qué voy a hacer Todas las... Ay, que despiste Voy a cogerlo todo de un tirón Disculpadme que esté entrando Y saliendo Que ya sé, pues Ya he recibido algunos comentarios Diciendo que Que eso molesta un poquito Pero lo siento Lo siento, de verdad ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! Ya sé lo que ha sido eso ¡Oh! ¡Ay! Bonito ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Chicos Elegí el nombre del dragón No me gustan los ojos rojos Pero bueno ¿Qué es eso? Vale ¡Qué pasada! ¡Y encima me lo puedo poner en el hombro! Pues ya está Si es que no lo voy a soltar En todo el episodio Ya está Se va a quedar ahí conmigo Todo el maldito episodio Vale ¿Qué cosillas teníamos que coger? Pues teníamos que coger Huesos de dragón Tenemos por aquí bastantes No hay ningún problema Y escamas de... ¿Cómo se llamaban? Las... Mirmex Mirmex Así que vamos a... No tengo suficiente Vale Lo tengo todo desordenado E incluso creo que están en esos cofres de ahí Que llevan ahí Desde el episodio 1 Y todavía no los he sacado Y estamos ya por el episodio 20 Así que vamos a buscar por aquí No me digas que no tengo Por favor No me lo puedo creer Esta es de broma, ¿no? Vale, vale Se ha iluminado No lo veo A ver Se supone que está aquí ¿Tú no eres? No Chicos, voy a hacer un corte Y voy a prepararlo todo Disculpadme, de verdad Pero es que no me quiero enrollar mucho más Anda Madre mía Más cegato Y... Increíble Vale Ahora sí creo que lo tenemos Todo ¿Qué ha pasado con el manilium? Ay, que lo he automatizado Si es que no sirvo ni para esto, tío Vamos a soltar el dragoncito ya Que no quiero que se muera Y vamos a quitar esto Porque no quiero que me saquen el manilium Vale Pues vamos a empezar Con los moldes Vamos a necesitar bastantes Tenemos por aquí Lo que vamos a necesitar Esto será de madera Los que hay que hacer de oro Sí o sí Son estos dos de aquí Eso lo tengo clarísimo Así que venimos por aquí Con los moldes Espero, por favor No me digas que tampoco tengo Ay, que desastre Qué mal, qué mal, qué mal Me estoy agobiando De tantísimas cosas Que tengo que preparar Vale, ahora sí Ya lo tengo todo Vale Empezamos con la tela Vamos a ponerlo por aquí El lado El lateral Luego también hace falta La cruz gigante Y me falta El palo gordo Que creo que lo tengo No, no lo tengo ¿Qué pasa? Pues que resulta Que también hay que hacer flechas Y las flechas necesitan Más moldes Y pues ya que estamos Hacemos todos los moldes Así que sería Esto de aquí ¿Dónde está? Esto creo que es No, arrow shaft No, no era Qué mal Volt No, tampoco No tengo ni idea Esto sí Esto sé que sí Y lo otro Ay, lo tengo aquí Míralo Si es que lo tengo aquí Jope, qué envidia Vale Mirad, chicos Yo lo siento mucho Me estoy agobiando Y sé que como siga Con el episodio Va a acabar siendo Muy aburrido Me voy a acabar haciendo un lío Así que creo Así que creo que voy a intentar Hacer esto más tranquilamente ¿Vale? Prepararlo todo mejor Fuera de cámaras Y creo que voy a acabar el episodio De verdad, disculpadme Pero es que me estoy agobiando Me está No sé Me está pasando algo Corran el cuerpo Con todo lo que tengo que hacer Así que me voy Voy a descansar un rato Porque es que ya llevo Unos cuantos vídeos grabados Lo voy a acabar por aquí Disculpadme si no he podido terminar Esas cosillas Pero Tenemos un dragón ¿Qué más queréis? Espero que lo entendáis Que me voy a ir Pues para que Pues no No sea aburrido Madre mía Ya he perdido el dragón En el primer día Ahí está Vale, menos mal Así que chicos Me da a mí que sí Que lo voy a ir cortando por aquí Porque es que ya digo Me estoy poniendo nervioso Así que va a ser mejor Que lo termine todo Y ya está Espero que me entendáis Voy a despedirlo Un saludo Muchísimas gracias Es que mira Ni la despedida me sale ya Vale Cherox Vale, tranquilo Muchísimas gracias chicos Disculpadme de verdad Por no haberlo terminado Pero me voy a ir Así que como siempre Muchísimas gracias Un comentario, un like Se agradecen Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Bueno Bueno, pues chicos Soy el Xerox del futuro Cuatro horas más tarde De lo que habéis visto antes Uy, disculpadme Y pues me Estaba muy Pero que muy cansado Así que Perdonadme Ahora sí voy a hacer La despedida Como se merece Me he echado a dormir Un ratito Y es que estaba Ya digo Estaba muy Pero que muy cansado Tenía la mente Tenía la cabeza Como llenísima de cosas No podía ni pensar bien Así que De verdad Perdonad Si el vídeo Pues ha quedado Un poquito más aburrido Ahora voy a grabar Por ayer Y unos cuantos vídeos Más que me quedan Así que ya está chicos Eso era todo lo que quería decir Antes de nada Se me había olvidado también Dar un saludito A todos los que dejasteis Un comentario En el episodio anterior No lo voy a leer Pero sí que voy a Dar el saludo A todos los que lo habéis escrito Así que Un saludo para Wifi Mickey Carlos Charlie Brian Supermaster LoL Cris ADN Delion Y Cohetito Fuego No voy a leer las cositas Porque no me quiero alargar más Aquí sin hacer nada Ya que Pues si me he tenido que ir Y ahora no puedo continuar Porque es que me he quedado sin tiempo Y tampoco quiero empeorar más el episodio Pues ya está Espero que el siguiente quede mejor Que me entendáis Y ya está Pido disculpas Y un saludo Y un comentario Bueno En plan que un comentario Que me lío también Un comentario Y un like Y ahora sí Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós chicos